Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de las voces de Puerto Vallarta. Las voces Vallarta ya estamos listos y preparados para recibirte a ti, para que nos estés escuchando, para que nos veas a través de esta hermosa sintonía. Pues hoy con un programa sensacional desde Vallarta, Vallarta de mis amores, un programa que de verdad va a ser un parteaguas para toda mi gente hermosa. El día de hoy tengo un invitado de honor, un invitado muy joven, por cierto, que él, mejor conocido como Ramón, no, que nos diga cómo se llama. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, mi hijo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Consuelo. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. No me lo esperaba. Mi nombre es Ramón. Soy un artista de hip hop, reconocido como Zencore, el cual tengo como dos, tres años en esto de la música y pues aquí ando. Zencore, ¿qué significa Zencore o por qué elegiste ese nombre? Ok, pues sí es un poquito larga la historia, pero he de cuenta que cuando estaba un poquito más chico, estaba, cuando iba en la secundaria, a mí me gustaba mucho eso de hacer grafitis en las calles. Ajá. Y este, y veía que todos mis amigos tenían como un apodo, pues, para poder rayar y este, y había uno de mis amigos que él rayaba muy padre y me gustaba y pues yo no sabía qué palabra buscar y le dije, ¿sabes qué? Ocupo algo así, así. Ajá. Y él me dijo, ¿con qué letra quieres que empiece? No, pues con la S. Ok, ¿a qué te parece Zencore? Y yo me quedé pues, ah, caray, usted se escucha bien, ¿no? Zencore y desde ahí, desde la secundaria empecé con eso, pero la verdad es que no sabía ni qué significaba hasta la fecha que investigué. Ajá. Ya vi qué, qué era y este, es como una empresa de, donde venden cosas materiales de ferretería y todo eso. Ajá. Pero pues yo dije, ya tengo mucho tiempo con eso, ya me conoce la gente por eso, pues así me voy a quedar. Ok, ok, pues igual vamos a buscar un significado Zencore. Algo tiene que, por algo está en ti, por algo tú lo estás proyectando, tú lo estás haciendo, ahora sí que me, dándole a conocer. A ver, me encanta el logo que tienes, a ver ese logo también, porque yo me imagino que el logo tú lo pusiste. Así es. A ver ese logo, ¿qué es? ¿Qué significa ese logo? Ok, este logo lo acabo de cambiar, no tiene mucho, como hace como unos dos o tres meses, el cual tengo como unos dos o tres meses, este, con este logotipo, tenía otro de un muchacho que está cantando. Ajá. Que significaba que era yo, pues, y este logotipo lo acabo de cambiar, no sé, me metí a crear algo, es un, de hecho es un gatito con una gorra. Sí, sí. Y va con la personalidad, pues, de que de la vestidura, pues, trae aretes y trae eso, como ahorita los jóvenes de los, del urbano, de la música urbana, se visten y, pues, no sé, me gustó. Guau, no, no, pues está padrísimo, me encantó, me encantó. ¿Sabes el color rojo? Es uno de mis colores favoritos, lo vi, dije, guau, está padrísimo. No, no, tenemos que investigar, algo, algo te va a proyectar muchísimo y, sobre todo, me da gusto, me da gusto que eres talento vallartense, me da gusto que eres un chico muy joven, porque veo que tienes veintitantos años, platicanos un poquito de ti, de tu historia. ¿Quién es? Ramón, dame tu nombre completo, por favor. Ok, mi nombre es Carlos Ramón Castañeda Vences, tengo veintiséis años, soy nacido aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Este, trabajo, tengo mi trabajo estable, pues, soy ayudante de mesero. En mis ratos libres, este, me dedico a hacer música, a estar con mi familia y, cuando tengo un poquito de tiempo, pues, sí salgo con ellos, porque ahorita, la verdad, es que, como estoy escribiendo un mid-state de seis canciones que estoy sacando, se llama Tendencia. Guau. Ya saqué, de hecho, ya saqué dos canciones, el primero de noviembre estreno otra canción. Excelentísimo. Este, y es parte del proyecto este de Tendencia. Guau, a ver, platícanos un poquito, bueno, aparte de eso, me contaba, tienes un niño, un bebé, vi un video muy especial con ese niño, a ver, platícame un poquito esa canción que le compusiste a ese bebé. Ok, pues, mi pequeño ahorita ya va a cumplir cuatro años, cuando yo le escribí la canción fue cuando me di cuenta, bueno, no me di cuenta porque nosotros planeamos tener a nuestro pequeño, el cual me inspiró y dije, pues, yo voy a hacerle una canción porque, pues, es mi motivación también. Inspiración parte de mí y, este, y dije, pues, voy a escribirle una canción a ver qué tal y el día de su cumpleaños, este, vamos a estrenar su canción. Fue el día de su cumpleaños cuando estrenamos la canción. Se llama Mundo de Caramelo. Mundo de Caramelo. Lo hice basado en todos los niños también para que si a alguna persona que gusta dedicarla, o sea, no le puse nombre tampoco a la canción sobre mi hijo para que la demás gente pueda dedicarle canciones a sus hijos. Cántanos un pedacito, una estrofa, porque la verdad que a mí me fascinó, yo escuché, ayer estaba viendo tu video, me metí un poquito a la página y de verdad me encantó. Cántanos un pedacito de esa canción. Ok. Bueno, lo vamos a cantar así porque no tenemos la pista. Dice, antes que nada, le quiero agradecer a Diosito por mandarte conmigo ahora mi pequeñito. Tres añitos cumplidos que hoy te celebramos al lado de tus papis, sí, los que más te amamos. Te pido una disculpa si a veces nos enojamos, pero porque no haces caso, por eso te regañamos. Pero yo te lo juro, nunca soltaré tu mano para guiarte en el camino, sabes, el más indicado. Tu mami tan hermosa, Lucía, en el embarazo, recuerdo la primera vez que diste tus primeros pasos. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Bien, además, entonces, ¿cuánto tiempo tienes ya en esta música de la hip hop? ¿Cuatro años me decías? Ajá, tengo como tres años en esto de la música, escribiendo. Apenas tengo un año tratando de hacer lo que es freestyle. Es algo improvisado, pues, o sea, tratar de improvisar en el momento lo que estamos haciendo. Tengo un poco en eso, pero escribiendo canciones ya tengo un poquito más. ¡Guau! No, no, pues, excelentísimo. Bueno, Puerto Vallarta es un lugar mágico, es un lugar sensacional. Es un lugar que yo siempre digo, transmite muchísimas cosas. ¿Para ti qué significa Puerto Vallarta? Puerto Vallarta, ok. Ok, pues, como yo he dicho, mucha gente me ha preguntado que si yo me iría a radicar a otros lugares y yo le digo que no, Puerto Vallarta para mí es un lugar, no sé, turístico, que me da mucha inspiración por su naturaleza, lo verde, todo el mar. Puerto Vallarta, no sé, yo no lo cambiaría por nada. Me gusta donde radico y, pues, no sé, me encanta Puerto Vallarta. Me encanta Puerto Vallarta. Bueno, Puerto Vallarta además es un lugar, siempre digo, un lugar emblemático, un lugar único, sus montañas, tenemos cerquita las montañas, los ríos, su gente. ¿Qué es lo que más te gusta a ti en sí de Puerto Vallarta? Que tú digas, con esto me quedo, esto es lo que lo llevo en el alma, en el corazón de Puerto Vallarta. De Puerto Vallarta lo que más me gusta, pues, es su comida, su comida, sus tradiciones, no sé, mi bandera me encanta, me encanta la bandera mexicana porque representa, pues, el águila que tiene, representa Jalisco, a mí me encanta Puerto Vallarta, la comida me fascina de Puerto Vallarta, los guisados, no sé, las costillitas, todo eso, las tradiciones, en este caso, como las fiestas patrias, todo eso. Excelentísimo, no, 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 de verdad, Puerto Vallarta es una amplia gama en gastronomía, y como tú lo estás diciendo ahorita, la comida es especial. Aquí podemos encontrar desde mariscos, birria, pozole, antojitos mexicanos, podemos encontrar una amplia gama en gastronomía, los taquitos. Aquí no se le antojan los taquitos de asada, de adobada, que, por cierto, ahí por Pitillal está una nueva, este, un nuevo negocio, que los invito a que vayan a, vamos a meter el gol, a ver si nos regañe el producer, pero los invito a que vayan, de verdad, que vengan a conocer este restaurante Ana María, que está ahí por la calle Juárez. Así que, mi gente hermosa, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y, de verdad, los taquitos, ¿te gustan? Ah, sí, me encantan los tacos de asada, de al pastor, de todos los tacos, todos los taquitos me encantan. Fíjate, eso, eso es muy bonito, porque mucha, mucha, este, la gente que viene del extranjero, pues se basa a la zona turística, a la franja turística, al gourmet de ahí, pero yo creo que cuando entran acá ya a los taquitos, a los, a todos los antojitos mexicanos, yo creo que eso más se enamora, ¿verdad? De Puerto Vallarta. Como que lo sorprende decir este. Los sabores. Caray, no lo había probado y les encanta, así nos ha tocado. Sí, ok. ¿Has compuesto alguna canción para Puerto Vallarta o no se te ha ocurrido componerla? A ver, pláticame. Hasta ahorita no la he compuesto, pero hace tiempo, este, estuve pensando en componer una porque hubo un tiempo donde yo veía que había mucha delincuencia y maltrato hacia la mujer también, este, y quise componer una de, hablando sobre, no solamente sobre Vallarta, sino sobre todo, 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 en todo lugar, yo creo que hay malas cosas y, pues, tratar de evitarlo, pues, hablar que del tratado de la mujer, de las contaminaciones, este, sí quisiera componer una canción así para que, pues, a ver si la gente reflexiona un poquito y, este, y pues, se acomoden. Eso. Eso. Fíjate que muchas veces tiene una idea, una equivocada, a lo mejor del hip hop, o de verlos a ustedes con cierto atuendo, con suerte de vestimenta, que dice, no, 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 son malandrines, son, de verdad, son chicos que se drogan, son chicos estos, son chicos, o sea, los catalogas. Así es. Pero ya conociéndolos a ustedes como seres humanos, como personas, sabemos que son personas de valores, que tienen un criterio muy especial, pero sobre todo, que también están llenos de amor y que no son malos, son chicos bien, lo más que es su forma de expresarse. Así es. Ok, sí, en este caso, mucha gente me ha preguntado a mí, este, y he visto cómo me miran también de decir, no, pues, es que traes aretes, traes cadenas, traes esto y el otro, este, mis vestimentas, a veces cuando voy a eventos así, son más diferentes todavía, como ahorita. Son pantalones flojos, todo es, como cholitos, o como les dicen así, ¿ah? Así es, como cholitos. Y la gente, pues, sí, te ve de mala manera, o sea, de decir, ¿sabes qué? Estos son delincuentes, son malandrines y todo eso, pero, o sea, lo hacemos nosotros porque ya tiempo atrás, pues, de los primeros raperos que salieron, que fueron, este, cambiando, 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 pues, nosotros de ahí agarramos el estilo y todo eso, pero si conoces a la persona, no, o sea, no todos, no todo es música mala, ¿ok? Hay, hay eventos, el cual también, este, hay mucho joven ahorita, mucho, todos los jóvenes, hay, hay eventos donde sí son como privados para que tú puedas hacer, este, porque hay, hay como batallas de decir, de tiradera, de groserías y todo eso, pero cuando ya estás así, por ejemplo, en un evento donde es familiar y todo eso, tratamos de que no se cometa en todo eso, por las familias, más que nada. Sí, sí, para seguir inculcando los valores que, de verdad, muchas veces se han perdido, pero también es interesante, fíjate, es lo que tú dices, o sea, puedes hacer evento privado ya referente a cierto tema o a lo que te pide a lo mejor el público y esos eventos que tú haces también familiares donde la gente puede estar charlando, puede estar hablando, igual puede reírse, puede cantar. Así es. Y hay muchas formas, fíjate que es una forma muy bonita la música hip hop de expresar el sentimiento. Así es, sí, sí, sí. Ok, yo, pues, yo sí me inspiro en todo, en todo lo que, lo que, pues, lo que se me da. Yo me inspiro, a veces cuando me ponen una temática o un tema, sí se me hace un poquito complicado porque yo quiero hacer música a mi inspiración, pues, no porque me diga, ¿sabes qué? Haz de esta música y de esta música. No, no, no. Yo voy a basarme en lo que a mí me gusta, pues. Así, sí, yo me quiero de una canción de amor, de desamor, amor, pues, a mí me inspira el momento de, en el que estoy escuchando la pista. No, no, tus musas inspiradoras ya las tienes, porque fíjate que un artista, un cantante, te digo porque yo escribo mucho poema y, este, a mí es lo que tienes muchas veces que te llega la inspiración, porque son instantes, ¿eh? Sí, 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 sí. Son instantes que te llegue la inspiración, te tienes que escribir, por eso siempre cargo yo donde quiera un cuaderno, una lapicera o algo, porque ya sé, o sea, te llega un detallito y tienes que escribirlo. Pero qué interesante, qué bonito. ¿Así desde qué edad se te empezó a dar esto de la música, de escribir? Ok, de escribir, sí, como te comento, tengo poco, tengo como tres o cuatro años, pero a mí siempre me ha gustado la música, recuerdo como de los diez años, me parece, que ya cantaba música, pero no cantaba música de hip hop, cantaba rancheras, mariachis y de todo eso, de hecho, yo cantaba con mis pistas, le cantaba en el Día de las Madres a mi mamá, me iba a cantar a los camiones también, para sacar un poquito de dinero para, pues, apoyar a mi familia. Ajá. Y este, y pues ahí ya después en la preparatoria fue cuando cambió, que conocí lo que es el hip hop, el rap, y pues me gustó. Créeme que cuando yo dije, bueno, pues en Buentro está este chico y todo, yo sí me pensé que te ibas a ir por la música diferente, ¿eh? Ok. Dije, bueno, es la música a lo mejor clásica, ranchera, no sé qué, pero ya cuando me dijeron, cuando me llegó toda la información, dije, wow, un hip hop excelentísimo, está padrísimo, está muy bien porque de verdad hay muchos jóvenes que podemos ayudar a través de la música, hay muchos jóvenes que tienen la desinformación, que se van por otro rumbo y no sabiendo a lo mejor cómo expresar lo que traen dentro de su corazón, porque quieres o no, eso que tú haces de cantar, de gritar, de decir, eso te ayuda a sacar todo lo que tienes dentro, a lo mejor en el sentimiento de expresarte, de no llevarte a otro camino, vaya. Así es, y créanme que también a la gente nueva que está, pues que los apoyen porque no todos los géneros son malos, algunas canciones a lo mejor tal vez si hablan un poquito mal, pero pues de todos modos hay que apoyarlos porque pues todos somos artistas, pero también crean que no es tan fácil estar arriba de un escenario con un micrófono porque si le llegan de repente los nervios a uno y se equivoca, pero pues hay que echarle ganas. No, 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 claro que sí, todo, todo tiene un por qué y un para qué, pero sobre todo es interesante el saber, o sea, que sí es cierto, muchas veces te equivocas, estás dentro de, o te agarras, como dices tú, el nervio escénico arriba. Así es. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a hacer? O sea, o qué toco, o qué onda, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, pues en este caso yo cuando, sí me he equivocado varias veces, pero trato como de improvisarle algo, así como tratar de encajarle algo para que no equivocarme. Sí, no, 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 eso es interesante y qué bueno. Oye, ¿qué? Platicanos un poquito de la gente que te sigue, de tus fans, de tus seguidores, porque ya por ahí supe que tienes tu grupito de fans ya listo, ¿eh? Ok, sí, 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 este, pues yo quiero agradecer también a los que me apoyan, yo voy a seguir haciendo música, así tenga, yo como lo he dicho también, yo voy a seguir haciendo música, aunque tenga dos o tres seguidores, o sea solamente mi familia, yo voy a seguir haciendo música porque a mí me gusta, pero también les agradezco a todos los que me siguen, quiero mandar un saludo también a mi amigo David Díaz, porque con él empecé, él me llevó a esto del rap, este, y le quiero agradecer porque, por él conozco gente donde yo puedo grabar mis canciones. ¿En serio? Ajá, porque yo he salido con él. En la preparatoria fue donde cambió, donde cambió mi música. A ver, platícame un poquito de él. Ok, él, él, este, yo cuando lo conocí fue cuando una vez una maestra nos dejó hacer un, una canción a toda la gente, y él tenía un grupito que se llamaba la SA, ajá, este, y, y como sus amigos no iban ahí, entonces él me dijo, no, pues hay que hacer una canción entre nosotros, dice, yo la hago, yo la grabo y todo, y nomás ustedes me ayudan a, a cómo se llama, a cantarla el día de nuestra presentación. Ajá. Ok, no, pues sí, y ya empezamos a, a, a escribir la canción, él la escribió y todo, y el día del estudiante, a la maestra le gustó la canción, y el día del estudiante nos invitó y nos dijo, ¿sabes qué? Quiero que canten esa canción, dice, me gustó, me gustó mucho esa canción, era una canción sobre los estudiantes, entonces. ¿Te acuerdas un poquito de la letra? No, la verdad es que no, ya tiene tiempo que no, sí, y este, y pues nos invitó y todo, y, y a mí me daba pena, porque yo, la verdad, no, no sé, no, no me había subido a un escenario así con tanta gente, y pues yo era su segunda voz, en ese caso, entonces, este, nos invitó y le dije, ¿sabes qué? Estoy nervioso, no quiero, me dijo, si quieres agarra el micrófono y ponte detrás del DJ y yo me subo al escenario, si quieres, nomás para que me haga segunda, en cuanto yo me canse, pues para que tú cantes, y le dije, pues bueno, está bien, y dije, no, pues, ¿sabes qué? No, tengo que subirme, me tengo que animar, me subí a cantar, pero así estaba un poco nervioso con la cabeza agachada cantando, y ya de repente volteé, y cuando acabamos de cantar, no sé, me, me emocioné mucho que, que hasta la gente de ahí mismo de la preparatoria nos pedía fotos, autógrafos, y dije, ¡ah, qué padre! Y dice, que dice, este es mi mundo. Esto, yo quiero hacer mi música, quiero que me conozcan, y pues gracias a él, que, que, antes que nada, te quiero agradecer a Diosito, por ponerte en mi camino, y por ser mi pequeñito, tres años cumplidos, que hoy te celebramos, al lado de tus papis, y los que más te amamos, te pido una disculpa, te amo. Canciones también, pero próximamente estamos checando eso, todavía estamos viendo lo del proyecto, para ver cómo vamos a sacar todo eso. Excelente, guau, fíjate nada más, ¿qué edad tiene también, porque me imagino que es joven también igual que tú? Así es, él tiene veintisiete años, me parece que tiene veintisiete años. Imagínate, o sea, hay mucho talento en Puerto Vallarta, mucho talento juvenil, que solamente necesitamos impulsarlo, mi gente hermosa, apóyenme a seguir impulsando todo este talento, ven nada más todos estos jóvenes. Gracias, gracias. Todos estos jóvenes que podemos proyectar a nivel nacional, internacional, que más gente sepa de ellos, que más gente sepa, que Puerto Vallarta es cuna de grandes artistas, de grande gente, de verdad, tanto pintores, cantantes, actores, poetas, en fin, una amplia variedad. Vallarta, de mis amores, es magia, es colorido, es de verdad gente hermosa, gente invaluable. Hombre, igual, como dijiste tú, vamos, ¿tienes algún pedacito de alguna canción para mi gente del día de hoy? ¿Para su gente? Ay, caray. O una de tu repertorio, a ver, una de tu repertorio. Ok, bueno, vamos a mejor, voy a tratar a ver si me sale algo de improvisación para su gente de Vallarta, de mis amores. Excelentísimo. Ok, sabes que el CENCOR también tiene errores, yo les pido a la gente que se suscriban a todos en Vallarta, de mis amores, en la estación de los vallartenses, por eso el CENCOR ahorita aquí aparece en la radio con el micrófono con Consuelo, en esto sabes que yo soy un buen rapero, también yo empecé de cero, pero mis sueños es poder ser siempre el primero, les agradezco, por eso a la voz de Vallarta, me trabo un poco, pero aquí en Vallarta hay familias tan guapas, les pido que sigan todos estas redes, porque pronto el CENCOR va a sacar, ya sucede. Eso, muy bien, muy bien. Vean, vean, o sea, está improvisando mi gente hermosa para que vean que sí se puede, que sí se puede. Por cierto, un saludo muy especial, un saludo muy especial a toda mi gente hermosa de Pitillar, Jalisco, a todos mis comerciantes de Pitillar, les mando un saludo muy especial, pero sobre todo a mi equipo, a nuestro equipo de trabajo, que me están echando la mano en Fonda y Zanaduría Ana María, me dijeron, mándanos un saludo, por favor, a todos mis chicos, a los cocineros, a los chefs, a mi encargada de cocina, a mis meseros, a toda mi gente, a todo el staff, besos y abrazos, de verdad. Gracias, gracias. ¿Puedo mandar saludo? Claro que sí, aprovecha, aprovecha, ahorita es la hora de la cortesía. Muchísimas gracias a todos, quiero mandar un saludo también para mi patrón, que en este caso me dejó venir aquí a la entrevista, a mis compañeros meseros que trabajan ahí conmigo, nosotros trabajamos en un restaurante que se llama La Langosta Loca, está sobre la playa, que ellos, mis mismos compañeros que yo les he mostrado mi música y han compartido este, mis publicaciones y todo, les agradezco también a mi familia, a mi esposa que la quiero mucho y que pues siempre voy a estar con ella, a mi hijo y más que nada a mi compañero David Díaz, a mi papá por invitarme aquí, por este, apoyar en mi música, a mi madre, a toda mi familia, les agradezco. Sí, un saludo muy especial a toda esa gente, a nuestro gran amigo Ramón Castañeda, que de verdad, yo sé que nos va a estar viendo por ahí el videíto y tomándonos fotos, claro, un saludo muy especial, porque él es hijo de un gran amigo, de uno de mis líderes de Canacope, que fue un apoyo muy incondicional para mí en la época que yo estuve en Canacope, de Ramón, y de verdad me da mucho, mucho gusto que estés hoy con nosotros, sobre todo que te estés proyectando, que estés dando a conocer tu música, que te estés dando a conocer tú, que de eso se trata, del impulso a ti, el impulso a los jóvenes, el impulso a la música, a los artistas. Mi programa es Vallarta de mis amores, habla referente a Puerto Vallarta, pero también le estamos dando un giro especial, porque queremos seguir impulsando el talento que hay dentro de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, aparte de ser todo lo que conlleva la magia de sus cerros, sus montañas, su historia, sus tradiciones, también es su gente, y su gente de verdad tiene mucho, mucho que hablar, mucho que decir, mucho que aportar, para que la gente de otros lados, de otras trincheras, nos estén viendo, y proyecten, y sobre todo nos ayuden al impulso de nuestra gente hermosa. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. No, no, es un placer, de verdad es un placer para mí, Ramón. Mejor conocido como Zencore. Como Zencore, así es, y este, y pues espérenme que próximamente van a haber más canciones. Ok, entonces, ¿cuándo sale el próximo disco? Flatícame un poquito, recuérdanos, nos dijiste que en noviembre, porque acaba de salir de unos dos o tres, ¿verdad? Ajá, el 26 de septiembre, que fue mi cumpleaños, estrené una canción que se llama Solo ya quiere cash, este... ¿Cómo va la letra? Ay, sí, sí, cómo va, cómo va. Bueno, el coro, me acuerdo que dice Siéntelo, quierelo, su cuerpo tan sensual Siéntelo, quierelo, ella quiere gozar Siéntelo, quierelo, su cuerpo tan sensual Siéntelo, quierelo, ella solo quiere cash ¡Eso! ¡Wow! Mi gente, de verdad Ok, esa salió el 26 de septiembre, es parte del proyecto de tendencia, son seis canciones de tendencia que van a salir El primero de noviembre, estreno la otra canción, me pueden encontrar en YouTube como CENCOR, C-U-V C-U-V con mayúscula Y en mis redes sociales como Facebook, me encuentras como CENCOR, con acento en la O Y mi Facebook personal es Carlos Ramón Castañeda Vences Como en Instagram y en TikTok, también en... ¡Ay, caray! Nos trae todas las redes sociales escritas aquí ¡Qué bárbaro! Mira, tienes CENCOR, párate, párate para que los vean Puedes ahí, párate un poquito, miren, ahí enfocado Pues bueno, ya tienes todas las redes sociales, mi gente, hasta en Instagram también tenemos ya Tenemos YouTube, a ver, TikTok ¡Ay, TikTok también tenemos! ¡Qué bárbaro! O sea que ya eres mi competencia, no, 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 eso no se puede... Eso no puede ser, amigo Excelentísimo, pues muchas felicidades ¡Qué bueno que maneja las redes sociales! ¡Qué bueno que es la proyección! Pero sobre todo, estar impulsándote y dando las gracias y sobre todo agradeciéndote a ti De que eres un chico joven con mucho talento, vas a llegar muy alto Te auguro muchísimo éxito, de verdad, porque te lo mereces, porque veo, lo traes en tus ojos, lo disfrutas Y sobre eso, de eso se trata, de que disfrutes, de que sea un placer para ti hacer lo que haces Mi nombre es Consuelo Santana, siempre voy a estar para servirte Y cualquier cosita, estamos aquí en este programa hermoso que se llama Vallarta, Vallarta de mis amores ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No, sería todo, que muchísimas gracias a Consuelo por la invitación Y esperemos vernos pronto otra vez por acá Pues gracias, gracias Excelentísimo, mi gente hermosa Pues nos escuchamos a través de las voces de Puerto Vallarta Más bien es las voces de Vallarta Yo siempre les digo Puerto Vallarta Porque pues Puerto Vallarta es mi Vallarta de mis amores Así que mi gente, nos vemos Y nos escuchamos en el próximo videíto Recuerda, siempre todos los martes A las 10 de la mañana A través de las voces de Vallarta En mi programa Vallarta de mis amores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Blanca Hernández Y quiero invitarte a que nos escuches En este programa que se llama La Hora de los Niños Todos los sábados a las 10 de la mañana No te lo puedes perder Tendremos temas importantísimos para ti pequeño Que tienes que aprender desde esa corta edad Por favor, síguenos todos los sábados a las 10 de la mañana ¡Corre la voz! Auténtic Island Cigar En el corazón de Puerto Vallarta El más grande surtido en productos y artículos de tabaquería Desde encendedores con estilos únicos Pipas, papel de forja Y las mejores marcas en abanos Hechos de manera artesanal Perfecto para un excelente regalo Auténtic Island Cigars Visítanos en el paseo Díaz Ordaz 935 Cerca del malecón de Puerto Vallarta Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Chuy Ruelas El 100% Nayarita Y los invito a escuchar mi canción Dame una oportunidad Dame solo una oportunidad De amarte Ven a mí Ven por favor Escúchala en todas las plataformas digitales Y también aquí en Radio Las Voces de Vallarta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!